Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo video para este canal, para nuestro canal, en esta ocasión nos encontramos en Free Fire Bueno damas y caballeros, sean todos bienvenidos, hoy queremos compartir de forma muy caridosa con todos ustedes algo que está regalando Garena, si, bueno esto es publicidad, dice descuento Royal del día, 50%, acá dice regresa la tienda misteriosa hasta el 90% y acá recarga misteriosa Bueno pero no vengo a hablarles de estas promociones, vengo a hablarles de esto, si, bulla para ganar, solo hoy eso es lo malo que cuando vean este contenido ya es un poco tarde para muchos, pero de todo corazón deseo que muchos de ustedes lo hayan aprovechado miren, obtener 3 victorias, obtener 3 victorias y con ellas nos vamos a llevar, esta es Kindle para caídas nos vamos a llevar 2 tiques, 2 tiques de arma Royal y nos vamos a llevar 2 tiques de diamante Royal así es que no se diga más, vamos a cerrar esto acá, reclamamos este oro misiones, obtener, si reclamamos esto, cerramos acá y entramos en materia, vamos a jugar con la hermosa Laura pero vamos a hacerlo como lo he resaltado, en duelo de escuadras así es que vamos rápidamente, ¿por qué duelo de escuadras? porque es la manera más ágil, más rápida de obtener dice silenciadores versus aulladores vamos a hacer una recopilación, algunos apartes de las partidas que jugamos, obviamente compartiendo los momentos victoriosos y acá está y como pueden ver, estamos enfrentándonos a la otra escuadra cae una de nuestras de nuestros integrantes de la escuadra Princess, vamos a ayudarlo pero hay que tener cuidado porque obviamente si cae es porque lo atacaron vamos, bien y le prestamos los primeros auxilios le ayudamos a que se pare y victoria muy bien, una victoria más y podemos reclamar estos premios porque vamos a compartir los tres ya, esta es la segunda esta es la última victoria o sea, esta es la última partida si la ganamos, obviamente si salimos victoriosos entonces vamos y reclamamos los premios pero, los invito a que todos ustedes los que puedan aprovechar este tipo de eventos, obviamente y no tengan este tipo de skin aprovechenlos muy bien bulla bien, victoria hemos ganado la esta es la tercera y ya con esta podemos reclamar los premios miren la hermosa Laura muy bien fragmento de memoria de Ajator y fragmento de memoria no olvide quién era la otra vamos regresar y esta es la tercera victoria ya con esta podemos reclamar estos premios me parece que es una forma muy sencilla de obtener estas skins a ver quitamos ponemos en solo vamos acá donde está este tipo de publicidad intercambio sí vamos a intercambiar por fragmento universal reclamamos 60 fragmentos y ahora sí bulla motoclub ahí tenemos las tres cositas no es mucho pero la verdad es que eso es regalado eso no nos cuesta nada solamente divertirnos y jugar un rato demente espérame por favor un momento reclamo mis premios diamante royal y este el paracaídas la skin del paracaídas muy bien equipar rápido ahí ya lo tenemos cerramos acá vamos vamos a look royal vamos a este apartado del juego entramos ahí tenemos los dos tickets diamante dos tickets diamante royal pero bonita esa esa skin acá dos tickets de arma royal ahora voy a hacer lo siguiente voy a la opción canjear voy a la opción token FF token free fight y miren tengo 176 tokens pero este vale 250 este es de los mejores que podemos reclamar acá tarjeta de nivel 6 pero pero no hay casi cosas esto tiene una cantidad de de estos cupones voy a reclamar 4 4 tickets diamante royal si lo vamos a intercambiar por los tokens y vamos a jugar vamos a diamante royal es que ese coronel lc me encanta ese skin ojalá la sacáramos pero no creo que sea tan fácil primer intento vamos segundo por dios tercero vamos bien vamos a ver vamos a ver bueno tampoco está mal obtuviste un objeto raro paquete de moco la hacker muy bien vamos a abrirlo muy bien no me molesta está bueno porque igual no lo tenía y me encanta moco también se ve muy elegante con la skin obviamente nos quedan 3 oportunidades vamos a buscar paquete de coronel es la que más me gusta paquete de coronel lc esa esa skin está muy bonita bueno una camisa nada mal porque de forma permanente nos queda un último giro coronel vamos que lo necesito nada pero ese tampoco está mal dama de la plama inferior o sea el pantalón bueno acá 3 días con el 50% de oro bueno bueno no hay más nada que hacer no la hemos sacado acá acá tenemos 2 cajas de armas por dios fragmentos la última cajita y tampoco nos dio nada vamos a regresar diamante royal acá nos quedan por desapar nos queda un diamante royal todavía vamos a jugar Lola última oportunidad no bueno no la obtuvimos pero conseguimos el paquete de moco la hacker y acá ya no hay nada que hacer ya se nos acabaron vamos a colección para caídas ahí lo tenemos ya decidido estrella cayendo dice necesitas un plan B por si acaso salimos de acá vamos a ropa porque quiero ver la skin de moco o sea el traje completo pero como puedes ver nos toca cambiar de personaje estamos con Laura vamos a cambiar a moco presionamos a moco y nos queda mucho por desarrollarle sus habilidades a voz bueno ropa a lo que vinimos vamos a equiparle vamos vamos a equipar todo el traje completo y ahí está ahí ya la tenemos bueno acá en esta parte no hay nada las botas nuevo por eso me aparece así pero no porque me hayan dado algo diferente no son las botas del paquete completo bueno damas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a nuestro canal y a nuestra página de facebook y siga apoyando este contenido nuestro contenido ya saben dale like manito arriba y ante todo deje sus comentarios ya que con esos comentarios se enriquece el conocimiento mutuo bueno saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo video chao chao chao